Yo creo que en parte ese fenómeno que hemos señalado acá, esas deficiencias, se presentan porque nuestra profesión es muy impune profesionalmente. Los errores, estas fallas que hemos señalado acá, la parcialización, el compromiso con intereses económicos por parte de los periodistas, son cosas que se comentan en los corrillos, la misma autocensura, en los corrillos de los medios de comunicación entre periodistas frustrados ante eso, pero no se ventila públicamente. Y yo creo que el negocio del periodismo es uno de los pocos en los que la ropa sucia se tiene que lavar afuera, no en casa. Y aquí no existe ningún medio, supongamos académico, que esté vigilante ante esos abusos, deficiencias, compromisos de los medios de comunicación, como podrían hacerse desde las universidades. En Estados Unidos existe un buen experimento en ese sentido, un experimento no, ya lleva mucho tiempo, que son las revistas de las universidades, como Columbia Journalism Review. Cuando ocurren este tipo de cosas dentro de los medios de comunicación, cuando hay deficiencias, se cuentan las historias con nombres propios, los editores responden por qué fallaron, los reporteros responden, y eso eleva un poco más ese nivel de calidad que se está perdiendo.